Así, tal cual, les ofrezco una disculpa antes de abordar este tema que me parece grotesco e innecesario, pero yo creo que el que cae otorga y no puedo caer ante esto. No por lo que la señora Paulita Suárez diga de mí, me vale sorbete, me viene guango lo que opino, no deje de opinar a la señorita Paulita Suárez sobre mí, pero lo que me han mostrado en muchos videos de ella es un delito. El tener ese XO con personas menores de edad, que a sabiendas todavía tuyas, de que tienen 16, 15 años, lo haces, y tú ya lo presumes, pues nosotros no estamos parados, ¿no? Es que mira, aquí hay varios problemas. Primero, hacer famosos a este tipo de personajes, ¿no? Creo que ese es el grave problema, el hacer tendencia, el hacer famosos, el hacer, digamos, populares, porque exitosos no, digamos, populares a este tipo de personajes que con ese tipo de chistes, de comicidad, como ellas dicen, de que se hacen chistosas, de que hacen ese tipo de comentarios con tanta vulgaridad, pues tristemente eso es lo que gusta en las redes sociales, Gus, ¿no? O sea, porque tampoco nos podemos cegar, a esta señora le va muy bien por todo esto de las perdidas, pero bueno, díganme por favor ustedes en qué se basa su contenido de lo que ellos suben en las redes sociales. Creo que ese es uno de los graves problemas, darle visibilidad a este tipo de personajes dentro de las redes sociales que, pues, no aportan absolutamente nada. Y dos, el hecho de no hacerse responsables de lo que uno dice o no acordarse, porque estos videos que no nada más los hemos subido nosotros, que además están a través de las redes sociales, todos los videos, Gustavo, no hacerse responsable de lo que uno dice o a lo mejor a la señora ya se lo olvidó. Ahora, culpar y decir, esos videos están editados para hacerme daño, para hacer una campaña de desprestigio en mi contra, como por... ¿Quién lo haría, Gustavo? ¿Quién se tomaría el tiempo de editar unos videos? Vamos a hacer una campaña... Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial y vamos a hacerle una campaña en contra de Pauli... No, perdón, hay que hacerse responsable de lo que uno dijo en cierto momento de su vida. Claro. No, no hay que culpar a los demás, los videos están ahí y los videos son reales. Este, yo no he visto lo que la señora Paolita Suárez dijo sobre mí, pero pues vamos a verlo, lo tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a verlo juntos. Ahorita nada más me quiero dirigir al señor Jorge Carvajal y al señor Gustavo Adolfo Infante, este, que han estado promoviendo todo esto, todo este que se puede decir, todo este bullying que me han estado haciendo hacia mi persona, comadre. Todos esos videos, este, los están, los están sacando de contexto y es algo que a mí realmente no me, pues no me, no me siento bien. Entonces, este, uno de los videos de que ellos han estado sacando es de un video, comadres, de donde yo estoy con mi comadre Wendy, donde yo estoy con mi comadre Kimberly. Yo acababa de llegar de la Ciudad de México, bueno, tenía como unos días. Entonces, ustedes saben, ustedes saben que yo fui SCORE. No sé si pueda decir esas palabras aquí, pero bueno. Ustedes saben que yo fui SCORE, fui SCORE por ocho años o nueve años, no me acuerdo. Entonces, yo les, yo llegué contándoles a ella que yo me había ocupado con un cliente en la Ciudad de México que me pidió una fantasía sexual. No sé si pueda decir esas cosas aquí, pero bueno, a ver si no me, así fue el video, a ver si no me lo quitan. Entonces, este, la, la gente de mi comunidad, la gente que trabaja en, en, en las calles, como... Fuera de contexto. Ok, o sea, a ver, dice que lo saqué de contexto. Digo, lo que el señor Carvajal diga, y entiendo que el señor Carvajal ya le respondió, es un asunto entre la señora Paulita Suárez y el señor Jorge Carvajal, eso a mí no me atañe. En lo que a mí respecta, pues, perdón, Paulita Suárez, pero tú misma es la que es la... O Paola Suárez, tú eres la misma que lo ha dicho. Mandó una carta. Así es, mandó un comunicado de prensa, Gustavo, donde de nueva cuenta se dice víctima de nosotros. Dice, con respecto a los reportajes de periodistas y comunicadores en diversas plataformas digitales que hacen hacia mi persona acusándome de actos ilícitos en agravio de menores de edad es rotundamente falso. A mi público y seguidores les reitero que no cuento con ninguna denuncia en mi contra de esa naturaleza, de ninguna otra, puesto que no he cometido delito alguno. A los periodistas y comunicadores de quienes ni vale la pena hacer referencia a sus nombres, les comento. Siempre he sido y seré respetuosa de su trabajo. Soy respetuosa de la libertad de expresión, de la opinión y de la crítica. Sé que todos tenemos el derecho fundamental de decir lo que pensamos. Los señalamientos que me hacen ejercitando su derecho a la libertad de expresión, de críticas y opiniones se deben de basar en datos facticos verificados. Una cosa es la libre expresión, la crítica y la opinión y otra es, lo pone con mayúscula de bus, abusar de esa libertad de expresión cruzando límites en sus reportajes. No con la finalidad de informar, sino con la mala hazaña intención de causarme perjuicios. No se necesita ser un experto para darnos cuenta que están usando la libertad de expresión de manera indebida y abusiva. A mí me gusta trabajar y respeto el trabajo de los demás. Prefiero trabajar que entablar un proceso legal por este daño moral que me ocasionan. Sé que los procesos son engorrosos, desgastantes, no solo en lo económico, sino en lo psicológico. Por lo cual, deseo que estos periodistas y comunicadores cesen en sus publicaciones sobre la falsa acusación que me imputan, pues esto perjudica a mi persona, mi trabajo, a los miembros de mi familia y quienes dependen de mí. No al abuso de la libertad de expresión. A ver, y firma Paolita Suárez. Y firma Paola Suárez. A ver, señora Paola Suárez, yo te he visto uno o dos veces en mi vida, no tengo yo más opinión, eres de un grupo que se hizo muy famoso de las perdidas. Y tú, 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 Paola, pues yo cómo voy a hablar de tu vida sexual, de que si te gustan menores de edad o de ochenta años, no lo sé. Y tampoco me importa mucho más, me vale madre. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo único que no me vale madre es que te acuestas con menores de edad. Y aparte, todavía lo digas públicamente. Es un delito en el cual tú sola, tú solita, Paulita, te estás echando la soguita a tu cuellito. Me parece que hay una serie de videos, ¿no? Que mi compañero Carlos Alberto nos ha hecho favor de elegir donde ella misma es la que dice que le gustan chavos. Sí, y nada más que esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Nadie está abusando de la libertad de expresión y no tiene sentido lo que está. Creo que debería de asesorarse bien, Obus. Esto no tiene nada que ver con libertad de expresión y tampoco se está abusando de estos micrófonos, ni de la cámara, ni de absolutamente nada, Paula. Solo hay que recordar lo que uno graba y lo que uno dice. Por ejemplo, este video. No, sí, Jota. Yo en vez de Navidadar, amor, yo estoy diciendo las verdades. Y que tú eres bien menores de 18 pájaros. Chinga, ¿qué me sabe este? Sobí primo. No quiero hablar. A tu primo me lo he... Bueno, él me... Pero él tenía 16, 17. Ay, pero él me buscaba. Sí, Jota, pero no. Eso es algo... Yo un día estaba acostada en tu cama. Yo sé, ya se lo dije a tu tía. Yo un día estaba acostada en tu cama. Y él llegó y me agarraba de los pies así. Me hacía así. Y un día me descuidió. Que se me agarraba de los pies y me dice, ay, pies de mujer. Y él un día me agarraba los pies y me hizo así. Y yo dije, dime que me despierto y le hago así. Y me estaba haciéndola así. Que nos fuéramos para afuera. Y tú sabes que una... Y la que no está no disfrutando. Ay, hermana. Ay, ¿cómo la tiene? ¿Bien fea? Este miligili. ¿A poco? Ay, perra, hasta gallina el mía. Me voy a quitar piquito. Ahí estamos. Y se lo está diciendo Wendy. Y luego, del video que ella dice que nosotros tergiversamos. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo malinterpretamos. Nos sacamos de contexto. Nos sacamos de contexto. Habla de que a una persona, un menor discapacitado que le faltaba un brazo, lo agarró del cuello y abusó de él. Y que le decía, no, no, y ella seguía como hombre. Exacto. Entonces que no nos echó la culpa. A ver, vamos a ver. Vamos a recordarlo. Llegó el momento, me puse el condón. Hice el hombro y... Ándale, pues, ¿qué? Pues, obviamente, se puso boca abajo, se acondó él así. Y ya, de repente, pues, yo estaba en putiza. Yo quería terminar. Y él me decía, no, espérate, ya me está doliendo, me está doliendo. Y me quería aventar. Pero, pues, yo estaba terca. Yo parecía, es un chavo violador. Terco, cabrón terco. Mira, volteate. Bato terco. Que lo agarro así del cuello. Y él me quería aventar. Pero, pero, él me aventaba con una mano. Porque nada más tenía. Porque nada más tenía una mano. Y la otra, nada más le hacía tira. Como un pollito. Como un pollito. Así era como un pollito. Es que estoy pesada, estoy pesada. Y ya después, este, el chavillo, este, me hacía así. Y nada más me aventaba con una mano. Pero como yo lo agarré del cuello. Y yo, bocaba. Muy perra, lo sometí. Y yo como los policías. Lo siento como que lo... Pero, pues, obviamente ya... Pero, se siente rico cuando la necesidad nos dijo, te citas más. Te citas más. Que te digan, no, ya, ya. ¿Qué sí que está? Te digo, ¿por qué me contaron? Ah, que te va a contar si tú también lo has hecho a tus vecinos. Ay, yo... Ok. ¿Y de qué forma se podría sacar? Usted mismo evalúe el maldito de mí como lo saqué de contexto. Me está diciendo Carlos Alberto que hay más de 100 videos de la señorita Paulita Suárez. En el mismo sentido. Yo los desconozco. Yo no la sigo. Paulita, pero... Yo espero que esto... Pues no trascienda más, ¿no? Pues digo, por ti. Por ti. Y ojalá dejes ese tipo de gustos con personas menores de edad. Cuando se des con una persona que ya cumplió 18 años y es consensuada, es bronca de ustedes. Bronca de ustedes al 100%. Pero... La realidad es que tú misma te estás echando la soga al cuello y puedes mandarme 80 mil cartas de tu bufet de abogados y demás. Yo creo que hay algo más allá de que seas simpático o no simpática, viral o no viral, agradable o no agradable, chistoso o no chistosa. Estás cometiendo un delito. Cuando se comete un delito, se tiene que pagar por el delito. Entonces, tus amenazas me vienen absolutamente guangas. Eso de que mi abogado, tú y tu abogado, estamos en un país de leyes, de derecho, donde... Y de libertad de expresión. Y de libertad de expresión, donde a los menores de edad no te los puedes, como dices tú, tirar. Y hay que hacerse responsable de lo que uno dice, Gus, y dejar de ir por la vida echándole la culpa de lo que le pasa a uno a los demás, ¿no? Exactamente.